Hola mi gente, buenas noches Buenas noches, como están el día de hoy? Son a las 10 de la noche y nosotros como gente rara tenemos hambre Somos rarísimos La familia Martín no es normal Venimos llegando de la iglesia, traigo mi vestido Entonces amor, vamos a hacer los ingleses, los huevos ingleses Para probarlos Digo, ¿no? Si no se van a arruinar ¿Cómo? Nomás lávalos y los... ¿Cómo que lávalos? No tan sucio A ver, mi esposo va a hacer los huevos, dice, ahí está No sé cómo va a hacer los huevos Pero yo voy a hacer las tortillitas Hola, yo voy a hacer las tortillitas ¿Está bien esa cosa todavía? Sí, lo compres No me manches la carpeta No, no será uno que será uno Sí, pero límpialo ya, porque si no se lo ves, ¿sabes? Sí, lo voy a hacer Pero ahora Raina Raina Este ¿Vos, mi maseca? Agabas la maseca, mi amor, ¿verdad? Sí, nosotros Oye, sí, pa' Sí A ver, comparte ahí con la gente, pues Está más amarillo la yema A ver A ver, aquí, aquí No, pues ya lo iba a remesar A ver, échalo, pues Sí Solo esos dos nombres están bien pequeños ¿Pues uno cada uno? Ay, qué De la ingles Bueno, niñas, no sé si ustedes van a querer huevos también Yo voy a comer mis nachos Todos van a querer Más que son el fruto de nuestro trabajo El fruto de nuestro trabajo Pues voy a hacer todos No, y tampoco me quiero quedar sin huevos Bueno, por lo menos déjame saludar Buenas noches Dios los bendiga, ¿cómo están? Gente de Vero Aquí mi esposo va a hacer los huevos Vamos a hacer los huevitos ingleses Él tiene la La bendición ahorita de romperlos Y yo tengo la bendición de hacer las tortillas Hace unas tortillitas Ya teníamos hambre O sea, es que no cenamos Después de trabajar y andar ahí correndo No nos dio tiempo Y de hecho le dije Hace rato Esta comida de restaurante aburrí Dice mi esposo Mejor unos huevos Pero hágale pues Hágale pues Hágale papito Ah, sí, de verdad Quiere que le diga papito Hágale papito Hágale mamita Mismo que no te diga papito Claro Ok papito Ok papito ¿Otra vez? Ay, sí Ya quedó grabado que te dije papito Tremendo tu poder Tremendo tu poder Entonces hoy sí Hoy sí nos lo vamos a echar aquí Nos lo vamos a echar en familia Los huevos Ustedes No Quedan dos, cuatro, seis Para mí mañana La mañana Ya que están pequeños ¿No querías que lo hiciéramos? No, pero se van a brindar Si no los comemos Hija Hay que comerlos Es que estaba bueno Miren Se lo voy a contar a la gente Cuéntales Ellos ya saben Siempre les digo Que no me acabo mi bebida Y ni mi café me acabo Ellos ya saben Cuando yo estoy grabando Siempre dejo mi café también No les iba a contar eso Ay, ¿qué les ibas a contar? Oye, ¿dónde está papito? A ver, cuéntales algo de mí No No, pero bien Sí Si ponen Si llega a Un millón de likes Ay, sí Ni va a llegar En fe ¿Qué tal sí? No, no tengo un millón de seguidores Entonces no va a llegar Tengo Hay gente que ve Pero no Lo sigue Tengo como Bueno, casi vamos a llegar A medio millón Pero no No, no, no todavía Todavía no Es que le chingas ganas Otra vez estamos vestidos iguales Es que me copias, mi amor Es que tú me copias Yo me bañé primero Pero yo primero Yo me cambié primero No, tú te bañaste después de mí Hoy sí tú me copiaste Será Sí Tú me copiaste mi outfit Aquí está la señorita Débora cortando El jamón El jamón Acá estamos haciendo la cena en equipo Mi gente Porque aquí Como dijo mi hermana Todo lo que respira aquí trabaja Yo les voy a decir Yo les voy a decir Aquí todo lo que respira Cocina Saludos familia Dice Heidi Hasta la gallina Trabajo para poner los huevos Ah ¿Quién? Heidi No sé quién es Heidi No No creo que tengo una subrima Que se llama Heidi No, no creo Hubiera salido su apellido No Ok, ya ¿Cuándo le ponen jamás napas? Yo estoy prendo el aire Ah, me ve Ay, está tan fresco en nuestra casa Mi gente Uy, tenemos todos estrenando aire acondicionado Ay, no Si no vamos a sentir frío en la noche Ay, sí Ya es tú ¿Y aún van a dejar más? Ah, sí, ya está poniendo No, mi vida dice que ¿Sabes qué le voy a ir a hacer? Ponle el otro aceite Hay un aceite de almohada Yo siempre lo sé lo mismo Pues sí, pero según me dijeron Nada que dice que hace daño No sé si es cierto Ay, no creo No Iba a decir Hubieras echado los huevos de abajo primero, papá Sí, eso iba a decir Pero mañana Pero como ya empezamos a comerlos Mañana nos dijo papi Que va a comer esos seis mañana solo Dice ¿Sí, papá? Él cabe que seis Es como tres normales Por eso, como son pequeños Como ellos son pequeños ¿Verdad, gente? Seis no es nada Son pequeñitos A los que ya lo vieron Sí, ya les mostramos la referencia De un huevo normal Y ese huevo Bueno, me decís Les voy a dar un poquito Les voy a compartir un poquito Cada uno Está bien amarillo Sí, porque es Este Es orgánico Y ya lo batimos Puro maíz Le damos Te agarran lombrices Allá afuera Híjole O sea, esos huevos Son huevos Son huevos ¿Por qué vino la tienda Para agarrar huevos orgánicos? Ya voy a decir otra vez Claro Débora, dame el camincito Por favor Jamán, con caca También Oh, hay queso también Le echamos queso Todo el que respira En la casa come Cuidado, mi amor Cuidado Ahí Mi esposa en acción Haciendo los huevos Ay, Dios Lávalo La comunicación Motivaste en la tapa Lo hubieras puesto en la tabla Sí Porque las cosas se hacen siempre en la tabla No puedo poner el aire Porque se llama Mucho huevo No, mucho huevo por ahí Es que si el ron Es que la gente quiere oír Que hablamos Que comentamos Que respiramos Estamos recién en la cocina ¿Quieren oír qué me vas a decir? Tú hay gente que ibas a decir algo Sí, por eso te digo Si ellos quieren poner atención A ver si Si te pregunto Si ya está Si no está Si está saliendo bien o no Si se quemaron ya O más o menos Si se expongan No se expongan Es que el jamón Si lo dejas está todo Se está bien tapado Sí, pues Está bien tapado Está muy bien Dice ¿Qué cosa? Que me imagino que porque cocinas Siempre cocinó Está muy bien que cocinas Sí ¿Qué pasa? Bueno, le está saliendo humo ¿Será porque está frío? Ay, es que está bien frío Por eso sale así Saliendo humo Mira Es el culo Así es ¿Qué es eso? Así es No ves que así estaba saliendo en el carro También Oh, bien Se miraba el humo ahí Y pase así Ay, no sé si tomarme un té O un café No Un vaso de jugo Un vaso de jugo Dice Omaria Cáceres Saludos a todos Saludos ¿Qué es eso también o no? ¿Qué es eso también o solo es el chicha? Ah, bien, perdón Te está preguntando debo No, ya le contesté dos veces No, oh, no te escuché Le dije que no Ah, ok Que no le echa queso Sí, porque estamos tratando de comer orgánico Y echarle queso es como Como desorganizarlo 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 Sí, pues Lo que debimos echarle es Este, no tenemos Ay, cómo se llama Sí, se ve bien, amada Sí Lo que debemos echarle es Este Ahora pon la cámara aquí encima del huevito Oye, sí Bueno, espinacas sí tenemos Pero ya están esos huevos Sí, pues ya están Listas, ya quedaron Al estilo Al estilo Sebastián Sebastián Pero no se vayan a reír Es que No me salió tan bonito O sea, lo iba a hacer en torta Pero mejor lo revolví Porque sí Un momento Claro Ahí está De hecho ya se hace No veo bien ¿Qué estoy haciendo? Ah No veo bien ¿Qué estoy haciendo? Pero ahí va Ok, ok Este hombre ya terminó Ok, mi vida Ya puedes agarrar tu taco Ya estaba tortilla Si la gente está esperando Que terminemos Y nosotros avanzamos Como que no más la onda No puedes Porque si no vas a comer frío La tortilla está caliente Y eso también No te voy a esperar Que comas de una vez Te voy a esperar En lo que yo respondo Unos saluditos por ti Salúdanos Voltea a la cámara y saludas En lo que yo digo Hola, Vero Dice Mari Juárez Qué rico Dice Tina Martínez La invitáramos Pero pues yo creo Que está muy lejos Carmen Contreras Se te padeó un huevo Maritza Mendoza Saludos Vero Dice Saludos 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 Vero Dios les bendiga Estamos viendo En Quinto Misisipi Wow Saludos Hasta Misisipi Saludos Desde México Arriba México Catering Hernández Faltan los frijoles Los frijoles Los frijoles faltan No porque ya es de noche Muy tarde para comer frijoles En vez vamos a comer Este Qué rico Provecho Muchas gracias Saludos Saludos Lourdes Osorios ¿Qué es eso? No sé Que fue alguien Donde Saludos Los quiero tenerlos Cuando ¿Qué? Espérate Espérate Quiero tenerlos Cuando vengan A Los Ángeles Ah Sí De repente Cuando haya una próxima Va a ser un gusto Saludos Familia Dice Mario Rodríguez Hola Verito Los saludo Desde Chile Saludos Hasta Chile Wow La tierra La tierra del fuego Saludos Sí Saludos No viene el nombre Provecho Y feliz noche Familia Gracias Igualmente Saludos 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 Familia Dice Saludos 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 Vero Flor Flor López Maribel Dice Verito Bendiciones Desde Virginia Saludos 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 Bonita familia Igualmente Saludos Saludos Yo estoy comiendo enchiladas Ay Eso también está riquísimo Verdes o rojas Verdes o rojas Saludos Desde Miami Florida Saludos Hasta Miami Silvestre Díaz Personalmente Los rojas Son mis huevos Ay Tanta pisa Acabar Mari Rodríguez Dice Saludos Familia Saludos Apolonia Niño Dice Hola Vero Saludos Desde Nueva Jersey Saludos Saludos Nueva Jersey Mi gente Josefa López Saludos Desde Veracruz México Saludos Hasta Veracruz Saludos Desde Guatemala Bendiciones Para todos Es que no vi el nombre Ay Suben bien Rápido Los textos Que no puedo leer Todos Para que me entiendas Porque luego dices No viste mi comentario Saludos Familia hermosa Dios les bendiga Dani Mendoza Deni Mendoza Saludos Desde que Del Estado de México Lisbeth Ramón Saludos 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 Bendiciones Dice Alejandro Peña O Alejandra Yo hice mucha tortilla Como si fuera a invitar A toda la vecindad Bendiciones Desde Dallas Texas Hola soy yo Saludos Con mucho cariño Mi tribu Saludos Desde Quito Ecuador Saludos Hasta Ecuador Ay ya me cansé Alguien más Lea Ven cánese Alguien más Chao Bendiciones Estén bien Raquelita Lea Raquel Saludos Desde Los Ángeles California Numbia Ok Dice Bendiciones Saludos Desde Michigan Felicidades A la ayuda Y Doña Mateo Pascal Dice Saludos Familia Ya los conocí En persona En California Se fue el nombre Angélica Madrigal Saludos Y bendiciones Hermosa Familia De Alabama Saluditos Saludos 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 A tu esposa Magdalena Lorenzo Saludos Saludos Desde Esperián California María Oviedo Desde Guatemala Bendiciones Selly Jiménez Ok amor Cuántos tacos Vas a querer Cinco Un dos Y ustedes Van a querer Taquitos de huevos Si mostraste Cómo quedaban Los huevitos De hace amarillito Nosotros vamos a comer Así sencillos Como Como Unos Comidas Sencilla Para gente No tan sencilla Somos sencillos Somos sencillos No es broma No le crean Se confundió Por un rato Pero Somos Tranquilos Somos sencillos No no sencillos Creo que quise decir Normal Normal Porque luego Van a decir ¿Qué hijas Están criando? No pueden decir Porque ya me han visto Antes No pueden decir Porque si no Delante de todo Aquí un zape Como dicen Ahí está mi hija No sé si está bien Aquí en el en vivo Ya no me van a dejar Este Aretes Ni ollas Ah no hay hielo No hay hielo Te dije los jugos Están fríos Ok Gracias Yo voy a querer Del jugo que me gusta Siempre El lube El lube Y sirve Bueno muchachos Yo ya hice las tortillas Si yo solo sirvo A tu papi Usted la dar Ok ¿O les sirvo? ¿Todavía no? Me sirve ese mil ¿Cuántos quieres? Dos Gaby Jiménez Saludos desde Morebro ¿Qué el hijo cinco No yo? Raquel Hola Raquel desde México Oh Raquel dice hola Desde México Hola Saludos a mis fans Saludos a mis fans Saludos a mis fans Ay Raquelita Ahí están tus dos tacos Goñito Hernández Saludos a mis fans Niña Navosa Yo me Yo me Oh Emma Cornado Qué bonito verlos a todos Lilian Ayala Saludos tus hijas Ay Muy rápido Buenas noches Desde Colombia Bendiciones para todos Bendiciones hasta Colombia Gladys Samayoa Ja 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 Araceli Simón Saludos desde Guatemala Saludos a mi guatelinda Ay qué pasó Está bueno Y a Milete Hernández Está viendo el video Nuria Pérez Martín Ibero Está viendo en hebreo Le siga bendiciendo Que siga viendo en hebreo Dijiste Amén Está viendo en hebreo Escuché No están jugando Te dije Ah ¿Cómo puedo hacer para qué? A practicar algo así A lo mejor lo voy a regresar Lo voy a regresar ¿Cómo puedo hacer para platicar con ustedes? Tengo algo importante para comentarles En tu página, ¿no? Sí pueden escribir en el número Pueden mandar un texto Es complicado porque son demasiadas personas A veces texteando O a veces intentando conectarse Hacemos lo mejor que se puede Obviamente mi esposa es la que más atiende Yo aquí ahorita solo estoy de matute Como decimos en Guatemala Este, pero Pero cuando se puede Ella se contacta con todos los textos O intenta leer lo más que pueda A todos ¿Ok? Mari, saludos doña Vero Bonitas tus hijas ¿Ya oíste doña Vero? Gracias Saludos muy bonita familia Bueno doña Ahí ves No me imagino ya La belleza es heredar Bueno Feliz noche a todos Solo les quería mostrar que así vamos a comer Así Sin arroz, sin frijol, sin nada Así nada más Tenemos unas salsitas Pon más salsa Ahí mamá Los que nos sobraron La orden que hicimos Hicimos Ordenamos la vez pasada Y ahí salsa Lo vamos a tomar Encima y ya Según yo Dije hice mucha tortilla Pero mire Ya solo me quedan cuatro O sea así como les gustan mis tortillas Bueno creo que a todos nos gusta La tortilla se ha hecho en casa ¿A quién no? A quién no Siempre que hago tortillas Dice Raquel Mami dice son de casa Le digo si son de casa Le gustan Es que es que a mí Personalmente a mí No sé por qué Pero así crees Y nunca me han gustado Las tortillas de la tienda Cierro los tíos Ah pues porque ya sabes Que aquí siempre hacemos tortillas Tú creciste comiéndolas Y yo crecí cocinándolas Ok Lleva mis huevos mamita Por favor Bueno los voy a dejar Mi gente Vamos a orar Después hablamos Nos vemos mañana Chao Chao